La Valeria, la Valeria, la Valeriotta Actualmente estamos con la Valeria aquí Y no se dejaba porque ella es muy tímida Pero realmente ella es buena persona Ahora comencemos con la entrevista Valeria, ¿por qué has comenzado en YouTube? ¿No crees que es muy tarde? Contéstanos, por favor Contéstanos Bueno, grabemos otra cero que es más bonito que su cara ¿Qué es otra cero? Está un poco cuadrado, pero plata ¿Sí o no? Richard, qué bestia Valeria, mira, ¿só lo que te cuesta? Oye, Dios mío Bueno, ya A ver, ¿cuál es tu nombre? Preséntate, por favor No, yo no tengo nombre ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? Cuéntanos Cosas sobre ti, di unas 50 Cosas sobre ti A ver, yo contestaré esa pregunta Valeria es una chica de su casa Que ella Ella es muy trabajadora Y ella se levanta A horas muy tarde Debido a que trabaja mucho Se levanta tipo 12 del día 11 del día Y así Su color preferido es el rojo pasión Porque el rojo es pasión Generalmente, sus actividades son dormir Ver televisión Escuchar música Estar acostada ¿Qué más? Y eso ¿Sí o no, Valeria? Bueno, esto se ve directamente Gracias Chao Bien, yo tengo que ir a la de 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 la de